Hola gente, saludos, bienvenidos a Gugner Games, seguimos con Stalker. Bueno, como veis estoy en el campamento, no estaba aquí en la última partida, pero bueno, os voy a contar. He probado a matar a los militares que había ahí en el puente del ferrocarril y lo he conseguido, bien, sin que me hayan quitado vida ni nada. Lo he hecho del plan sigiloso en parte, cuando uno se ha apartado del resto, pues lo he matado con la pistola con silenciador, un disparo en la cabeza, bien cerquita. Y no se han enterado. Luego había tres en la fogata, ahí sentados, les he tirado una granada, han muerto los tres, y otros dos que quedaban los he matado con la recortada de un disparo, acercándome así por detrás, sin que me vienan. Bueno, he conseguido un buen alijo, tengo esto, la metralleta, y he conseguido una pistola mejor, bueno, hasta aquí. Era algo mejor que la que tenía. También se le he pillado a los soldados, y he pillado botiquines, un montón, munición. Vale, como alijo está bien, está muy bien. Lo que pasa es que tampoco es la mejor de las ideas, porque en esa zona los soldados cumplían, pues, para que no pasaran los bandidos. Ahora, digásemos que la zona está sin nadie vigilando, y pasan los bandidos, así que nos vamos a encontrar varios. Tampoco ha sido muy inteligente que haya sobornado a los soldados y los haya matado, ¿no? No dice mucho de mí, pero bueno. Pero vamos a seguir, vamos hacia el puente. Vale, estos son de los nuestros. No, estos están matando perros, creo. Y bueno, lo que me sobraba, porque no puedo llevarlo todo, estoy ya con mucho peso, pues, he venido hasta ahí el campamento, donde he empezado, para vender cosas. He vendido varios fusiles. Bueno, ahora con cuidado, vamos a ver si hay bandidos. Uy, algo había detectado por ahí. También había algo, si no recuerdo mal. Ah, sí, aquí. Lo único, no sé por dónde podemos pasar. ¿Veis? Aquí están muertos. Este es el que he matado con silenciador. Entonces había ahí esos tres sentados aquí en la fogata, les he tirado una granada. Y otros dos que estaban por aquí. Y les he dado con la recortada. Vamos a mirar de pillar el alijo que hay aquí. Que dice que está en un vagón. El problema es que no sé cómo pasamos. Eso decía, ¿no? Lo que viene a esconder con el vagón del puente. A lo que hay aquí no sé cómo llegar. Espera, guardemos aquí. Voy a dejar de grabar aquí, que no os comáis tanto, cacho. Vale, se entraba por este otro lado. Creo. Ay, Dios. Voy a dejar de grabar aquí. Mierda. Voy a tener que ir por aquí. Mierda. ¡Ah! Ahora... Aunque no es el lado correcto. ¡Bien! ¡Bien! Menudo tesoro. ¿Hay algún artefacto que no tenga nada negativo? ¡Bah! Ahí hay un bandido. ¿Está herido? ¡Bien! 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 ¡Muy! ¡Está mal con nosotros! ¡V Nicóa! ¡Nooz! ¡Impresña! ¡ MUR Mamá! ¿Veis? Bueno, Marcado, en cuanto a Strelok, un Stalker llamado Fox ha vuelto de una incursión. Parece que las pasó canutas y necesita ayuda. Volvió con una especie de bichos en el cuerpo. Dice que no aguantará mucho. Podría saber algo sobre Strelok. Deberías verle cuanto antes. Estas son sus coordenadas. Fox, he ido. Bueno, vamos primero a verle. ¡Ah! ¡Honel! ¡Pomogite! ¡Joder! Eh, 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 yo no he tocado nada, ¿cómo es que se ha ido todo? ¡Dios! Uh, gracias. ¡Drag! ¡Drag! Wow, hemos acabado con esos mutantes. Ah, vale, me había dado una misión de estas, vale. Otra nueva interesante. A ver, espera, 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 espera. Eh, nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso creo que... Que era un cerdo... Mutante. Bueno, vamos a ir a los edificios de allí. ¿Qué? Ah... Ah... ... Ah... Esos son coleguillas. Seguro que ya me he delatado. ¿Dónde está el cabrón? ¿Cuánto botiquín tengo? No me quejaré por eso. ¿Otro muerto? Ah, ah, seguro que he pasado el límite. ¿Dónde está el cabrón? Vale, se han quedado aquí todos pillados en un bug o algo. No hagamos ruido. Me voy a tener que desechar cosas. Un segundito, no lo grabo, así no perdemos tiempo. Bueno, ya. Le han venido algunas cosas a este. Aunque todavía voy muy justo de peso. Pero a los tíos que nos encontramos aquí no podemos venderles armas. ¿Vale? Vale. Aquí ya está todo. No sé, creo que alguien tenga una pequeña ensalada con este agente comercial. Creo que este tendríamos que matarlo. Vamos allá. No sé. No sé. No sé, no sé. Vamos a hablar con él a ver qué pasa Bueno, es este Ya está, ya está, tranquilo Venga, vuelve a tus cosas No había visto nada Vamos para aquí Aunque ya lo iremos dejando Bueno, sí, lo vamos dejando ya por aquí chicos Que llevamos ya un buen rato Nos vemos en la siguiente parte Un saludo